Música Me encuentro detrás del escenario, esta vez para conversar con una soprano venezolana nacida en Valencia, Estado Carabuco. Ella se formó en el Conservatorio de Música del Estado Aragua, bajo la tutela de la maestra Lola Linares. Luego estudió en Bélgica, una maestría de canto en el Conservatorio Real de Bruselas. También estudió dos años con la famosa soprano Mirella Freni, en la Escuela de Canto de Modena, Italia. Ella también fue alumna de nuestra querida maestra Isabel Palacios. Ella es un referente para las nuevas generaciones del canto en Venezuela y América Latina. Hoy día desarrolla su carrera en Europa y es profesora de canto en el Conservatorio Itinerante Inocente Carreño del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. Quiero dar la bienvenida a nuestra querida y admirada cantante Mariana Ortiz. Bienvenida a Detrás del Escenario. Encantada, bueno, de compartir contigo estos minutos. A ver, conversemos. Un gusto tenerte acá en este espacio. Mariana, cuéntame. ¿Por ahí leí que tú jamás pensaste ser cantante de hoja? Sí, sí, sí. Mira, te voy a contar. Bueno, primero, yo soy valenciana. Yo me siento valenciana porque yo me crié en Valencia. Desde que tenía un año me llevaron allí. Pero yo soy nacida en Maracay. Mi familia Ortiz es de Maracay. Bueno, mis padres se fueron ahí unos años y al poco tiempo decidieron ya irse a Valencia. Y desde ahí, desde entonces, bueno, por eso digo, yo soy más valenciana que haragüeña. Mi formación musical comenzó no como cantante. Fíjate tú, yo, bueno, comencé cantando en coros y en todos los actos culturales que podían haber en el colegio. Mi mamá tenía esa tarea de, bueno, de hacer vestido, de hacer cosas, de llévame pensayos. Porque yo estaba metida en todas las actividades culturales del cole. Pero yo comencé estudiando mandolina clásica. Me gradué de mandolina y comencé a tocar en estudiantinas. Y comencé a tocar en una orquesta típica que había en la ciudad de Valencia. Yo apenas tenía, no sé, como 11, 12 años y ya yo era, ya yo estaba trabajando, de vengan de un sueldo y todo a esa edad. Resulta que a mí me gustaba, yo, me gustaba cantar muchísimo, pero me gustaba ver hacer música popular, que era lo que estaba dedicada a la música popular venezolana. Y bueno, un día, ya cuando estaba en el, en el, en la diversificada, la profesora de música, bueno, se hacían unos concursos de, del, de la voz liceísta. Y, en lo, y yo participé como dos veces. Y entonces, ya ese último año, este, me preparó la profesora Silena Martínez. Y, y bueno, y ahí comenzamos a trabajar. Y ella decía, pero es que tú tienes una voz lírica, tienes una voz que tiene como un sonido lírico, y ¿por qué no vamos a explotarlo? ¿Por qué no te llevo al conservatorio para que conozcas a mi profesora, a Lola Linares? Y entonces, bueno, y yo decía, y eso del lírico, eso ¿por dónde va? Yo no sabía nada, yo estaba, no estaba empapada de nada de esto. Y cuando, bueno, comienzo, me dicen, no, bueno, esto no es nada más ópera, vas a hacer, cantar oratorios, vas a hacer estas cosas. Y yo me fui a mis clases, este, bueno, me dejé llevar. Pero la verdad es que no era. Yo decía, y esta música, por favor, yo no, no es lo que yo quiero. Yo quiero cantar popular, que es lo que me gusta. Y bueno, y fíjate, aquí estoy, aquí estoy. Eso es lo bueno de escuchar a los maestros. Además, tú tienes, yo que he tenido la fortuna de hacer música contigo, tu voz es aperciopelada. Bueno, yo creo que muchos de las fortunas de nuestros cantantes es esa. Ahora que estás en Europa, que estás haciendo tu carrera en Europa, ¿qué tanto valoran nuestra gentilicio allá a la hora de desarrollarnos como músicos, como cantantes específicos, como cantantes de ópera? Mira, yo siempre digo que los que tenemos la fortuna de nacer en Venezuela, Latinoamérica también lo da, pero por alguna razón, las voces venezolanas, yo creo que esto lo da la mezcla de razas, que nos da un color de voz muy particular, que gusta muchísimo. Cuando es escuchado en otros escenarios, digamos, en otros sitios, en otras latitudes. Las características de las voces venezolanas son voces redondas, son voces con terciopelo, justamente eso que tú dices. Y entonces, bueno, siempre gustan mucho porque se diferencian, de alguna manera, de las voces, bueno, de los otros colegas, que cada quien tiene características particulares, como se dice. Es una huella digital, pero siempre los venezolanos tienen como una redondeza en la voz, tienen un color, un caramelo, por decirlo de esa manera. Yo recuerdo que muchísimas de tus trabajos con nosotros, con la Bolívar, con todos, con tanto música y repertorio que tuviste la fortuna y tuvimos la fortuna de hacer en un momento dado, pues fue mucho repertorio el que hiciste. Pero hay uno en específico que a todos nos llenó de muchísimo orgullo, que fue la vez que el maestro Rattel, Simon Rattel, el director de la Armónica de Berlín, estaba aquí y él venía a hacer un montaje de ópera. La Carmen. Carmen de Viseo. Y se enfermó la soprano que trajo. Bueno, fíjate que no era la soprano, se enfermó de los dos personajes secundarios femeninos que hay, que son la frasquita y la mercedita. La frasquita es la soprano, por lo general, y la mercedita es la mezzo-soprano. Entonces, depende de la partitura que se estudie en ese momento. Pero entonces yo siempre había hecho la frasquita, porque lo había hecho porque el maestro Gustavo Duamel me había invitado a Los Ángeles y me había invitado también en Venezuela a hacerla. Y ya yo conocí el personaje de frasquita. Y cuando a mí me llaman que me dicen, la Mercedes se ha enfermado, tiene dengue. Ana, no tenemos quien cante eso. Bueno, pero ¿cuándo es eso? Dígame. Y entonces me dicen, no, es que es mañana. El maestro Rattel tiene que ensayar mañana contigo, si aceptas, pero si aceptas no. Por favor, es que necesitamos que aceptes. Y por suerte, esa obra, la ópera se presentó en versión concierto. Entonces era mucho más fácil. Entonces yo le dije, mira, si a mí el maestro me permite leer la partitura, cantar con partitura enfrente, yo con todo gusto lo hago. Porque bueno, la idea es ayudar y la idea es colaborar. Y además, bueno, por supuesto, con el maestro Rattel, por favor. Entonces, bueno, así fue. Pasé toda mi noche estudiándome la Mercedita, que digamos que si ellas siempre van cantando, ellas siempre van juntas. Entonces, por texto no tenía ningún problema. Pero bueno, las cosas musicales no me las iba a memorizar en un momento. Y bueno, lo hice. Tengo muy buena lectura musical, afortunadamente. Y entonces, bueno, los momentos de ensayo con el maestro Rattel era así como, Dios mío, pero qué privilegio poder tener la oportunidad de trabajar con el maestro, aunque sea esto, aunque sea esto un ratito. Y bueno, y él fue muy amable, encantador, bueno, como siempre, una persona, un maestro, un verdadero maestro. Claro, pero eso viene de la mano y ahí es donde voy, ¿no? Que nosotros los músicos, los artistas, debemos estar preparados en todo momento, porque las oportunidades llegan y no sabemos cuándo. ¿Qué es eso de la oportunidad y la preparación que tiene que coincidir? Sí, justamente eso forma parte, digamos, de la disciplina de un artista, y en este caso del cantante. Lo ideal es que el estudio de roles se haga con tiempo y que tú puedas tener, digamos, muchos títulos a la mano para cuando se presenten estas oportunidades. Lo ideal es que tú llegues, que los puedas trabajar, no solo que te lo sepas de memoria, que ya los tengas trabajados, los tengas en vos, y que, bueno, para el momento, muchos grandes artistas, grandes cantantes han hecho sus carreras, han iniciado sus carreras de alguna manera, bueno, justamente haciendo esto, sustituciones. Y eso se logra cuando ya tienes un conocimiento pleno, bueno, de gran parte del repertorio. El profesor Ecérico puede tener nuevas ideas, un nuevo estudio, digamos, un perfil, le quiere dar otro perfil psicológico al personaje, entonces, bueno, hay que estar abierto al trabajo con el director escénico, dependiendo de cómo sea la apuesta, si la apuesta es moderna, si la apuesta es tradicional.